La familia de Biden está como aferrada al poder y hablan de Trump. La familia de Trump no necesita Ivanka, toda esa gente. Son todos multimillonarios y Ivanka que habla como siete idiomas, tiene como 40 carreras universitarias, que es una superwoman. La familia de Trump ha perdido no sé cuántos millones de dólares desde que a Trump se le ocurrió hacer política. La campaña de Biden, tenemos noticias muy importantes sobre esto. Yo diría que hay que prestar especial atención a lo que está pasando en la campaña de Biden. Por eso yo siendo usted no me pierdo ni una directa más desde ahora hasta diciembre. No te pierdas una directa más de los canales que todos los días te llevan lo más importante que está ocurriendo porque vienen momentos históricos excepcionales para los Estados Unidos. La campaña de Biden dijo, le dijo a varios de sus donantes que no tiene planes de renunciar. Pero bueno, había que empezar la historia desde antes. Y es que Biden ha admitido en una entrevista que eso lo tienes ahí. Al final, bueno, Biden ha admitido en una entrevista y ha sido es lo que genera todo esto. Que está muy viejo. Él mismo ya estoy viejo, ya no soy tan bueno en los debates como antes. Ya mis reflejos no son los mismos. Pero solo renunciaré a la carrera presidencial si mi círculo más cercano así me lo pide. Lo cual a mí me parece. Que no está bien porque él no sería ni es hoy no es presidente para su círculo más cercano. Lo que haga bien o mal, sobre todo todo lo que hace mal, lo sufrimos más de 350 millones de personas que vivimos en este país. Entonces yo creo que no debería ser tan egoísta. No, si mi mujer quiere, me voy y si mi mujer quiere, me quedo. Entonces es un poco mirarse el ombligo. Pero bueno, fue tan serio este asunto que hasta el propio Barack Obama, pasando por Hussein. Vamos a ver. Vamos a verlo en el orden que Juan Carlos lo tiene aquí. De atrás para adelante, pero también puede funcionar. Vamos a ver qué dijo la campaña de Biden. Bueno, y continúa generando reacciones después del primer debate del jueves, donde el desempeño del presidente fue catalogado de pobre. Esta semana sigue esa preocupación sobre su candidatura en específico. En las últimas horas, el mandatario se reunió con su familia en Camp David, que lo exhortó a seguir luchando y a no retirarse de la contienda, mientras que los donantes demócratas están buscando alternativas. Un alto funcionario de su campaña tuvo el domingo una llamada con donantes en la que expuso lo que pasaría con la infraestructura de la campaña si Biden se hacía a un lado. Y también empatició que el mandatario no tenía planes de hacerlo. Una encuesta, acaba de destacar, de YouGov, encontró que el 55% de los demócratas creen que debe continuar frente a un 45% que dicen que no. Mire qué alto el número. Con el margen de error de la campaña, eso es mitad y mitad. Si la mitad de las personas de tu propio partido creen que no debiera seguir, tienes un problema. Tienes un problema tremendo. Vaya, yo con la mitad de las personas que militan en mi propio partido en contra, no me presentaría ninguna elección. Yo tengo que tener por lo menos el 100% de mi partido. Malos independientes, malos indecisos, malos del otro partido que voten por mí para poder ser presidente. Si ya tú tienes en contra la mitad de tu partido, ¿de qué estamos hablando? Entonces, bueno, él fue, se reunió en la residencia de descanso del presidente de Estados Unidos en Camp David con los familiares a puerta cerrada. ¿Qué usted cree? Le preguntó a la abuela. No le respondió, por supuesto, porque no existe. No estaba. Fue bajando ahí, abuela, papá, mamá, hasta que llegó a la esposa. A mí me parece que la familia de Biden como que no lo quiere mucho. No es una familia que pone por delante la salud del viejo. Que es lo que yo creo que debieran poner. Es lo que yo pondría. Si mi padre, si mi esposa, en estas condiciones de salud mentales y de todo, que está sometido a tan alto nivel de estrés, me pregunta. Yo diría, no, chico. Si casi ni te vemos. Y sufrir, no tenerte, no verte. Y además, para ver esos papelazos que estás haciendo, es que es doble pérdida. El trabajo lo estás haciendo mal. Y para colmo tampoco estás con la familia, ni con los perros, ni con los nietos. No hace sentido. Yo a partir de hoy, pienso muy mal de la familia de Biden. Haría más sentido que la familia le diga, no sigas. Y que entonces, a lo mejor sus partidarios, los que le da igual la salud de Biden, los que no lo van a llorar si no está, entonces le dijeran, sigue. No, tú te imaginas que aquí no. Aquí los únicos le dicen que sigue la familia. No sé. No sé de verdad. Esto yo creo que está. Estos señores, la familia de Biden está como aferrada al poder y hablan de Trump. La familia de Trump no necesita. Y banca, toda esa gente, son todos multimillonarios. Y banca que habla como siete idiomas, tiene como 40 carreras universitarias, que es una superwoman. la familia de Trump ha perdido no sé cuántos millones de dólares desde que a Trump se le ocurrió hacer política. Lo que han recibido es un impacto, en ese sentido, negativo. Y está allí, como él dice, la única razón por la que yo vuelvo a correr es por cómo está el país. Si al país le fuera bien, yo no tenía que estar aquí. Pero siento que tengo la responsabilidad de ayudar a regenerar este país, a salvarlo. La familia de Biden no quiere soltar el poder, no quiere soltar la teta. Que te lleven, que te traigan, que tu caballero, Jill, pero si tú vas a tener ya servicio de secreto toda la vida, te van a seguir dando importancia, cuidándote, protegiéndote. No lo hagas por eso. No lo hagas por eso. Cuida de tu viejo. Bueno, pues así están las cosas. Y hasta el propio Obama, Barack Hussein Obama, mira lo que ha dicho en Twitter. Dice aquí que esta oración primera es lapidaria. Lapidaria. Vamos a leerlo en español. Oye, Juan Carlos, la pregunta ofende. ¿Qué tú pensaste? Que yo tenía problemas para interpretar aquí esto. Déjame leerlo rápido en español aquí. Bueno, mal debate. Yo traduzco mejor de lo que leo. Mal debate anoche. Créanme, yo sé. Bien. Ok, empieza admitiendo que fue un mal debate. Pero esta elección es entre escoger entre alguien que bueno, todo el contexto es que se trata de elegir entre alguien que dice la verdad, aunque con 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 titubeo así a alguien que miente, pero con 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 fuerza, ¿no? Algo así. Entonces, ya aquí demostramos el día después del debate que este cliché de que Biden dice la verdad y que Trump miente está desmontado completamente. El fact check de Biden fue de todo lo que dijo. Todo lo que dijo es mentira. Dijo muchas más verdades Trump en este debate. Así que bueno, ya sabemos que Obama en el fondo está para otro candidato. Eso es lo que me dice a mí la la lógica que Obama está para otro candidato ya. Ya con los Obama fuera del apoyo incondicional, yo no veo forma de que este hombre llegue a las elecciones y para colmo le acaban de dar otra pata por culma, otra pata por culma. Esta vez la Corte Suprema ha dictaminado que Trump goza de inmunidad parcial por actos oficiales durante su mandato. Cosa que es obvia, cosa que es lógica, cosa que existe en todo el mundo, pero que querían buscarle la pirimpimpilla para darle la puñala. Una noticia de última hora desde la capital del país. La Corte Suprema dictamina que Donald Trump tiene inmunidad presidencial parcial por el intento de revertir las elecciones que terminó con el asalto al Capitolio el 6 de enero de 2021. Ya hay reacciones a esta decisión tomada por seis votos a favor frente a tres en contra. Por un lado, Trump habla de una victoria de la democracia mientras la campaña de Joe Biden dice que esto no cambia los hechos que ocurrieron en el ataque al Capitolio. Javier Vega tienes toda la información has estado afuera de la Corte con esto que es histórico aquí en el país. Vamos contigo. Histórico y trascendental sin duda Octavio Nicole gusto saludarles una decisión que la Corte Suprema dejó para el final al último día de decisiones y fue la última decisión y justamente lo que está dándole a la defensa del expresidente Trump es una victoria parcial. Decimos parcial porque la defensa del expresidente Trump en realidad lo que buscaba era una inmunidad total una protección legal una especie de escudo contra todas las acusaciones en su contra pero esta decisión que ha tomado la mayoría de la Corte fue escrita por el magistrado presidente John Roberts y lo que argumenta es que un presidente de Estados Unidos en general goza de inmunidad de la protección de la ley en todo lo que tiene que ver con sus responsabilidades oficiales responsabilidades que están perfectamente delineadas en la Constitución. vamos a ver cómo fue justo el voto lo estamos viendo ahí en pantalla 6 a 3 las tres magistradas liberales se pronunciaron en contra y escuchamos el día de hoy el texto en el que explicó sus razones la magistrada Sonia Sotomayor decía que con esta decisión la Corte Suprema está haciendo burla de esa idea de que nadie está por encima de la ley y dijo con temor por la democracia expresaba que estaba en contra ahí la propia reacción adversa dentro de la Corte Suprema qué es lo que pasa ahora cuáles son las implicaciones bueno primero no habrá y eso queda muy claro no habrá un juicio contra el expresidente Trump en su caso en Washington D.C. Mira mira lo que es la sutileza de la parcialidad quien está haciendo reportaje te la hundo 6 votaron a favor 3 en contra las 3 socialistas bien a quien tomaron para sacar sus palabras 6 a favor 3 en contra él saca la que está en contra coño por lo menos haz las dos cosas ok una que votó en contra dijo esto ahora el que votó a favor dijeron esto otro de por qué esto funciona así entonces siempre te dejan el pellizco la cizaña la ladilla ahí mordiéndote en fin ya fin del del reportaje ya te pusiste muy parcial bueno pues ahí está el periodismo del momento la que sabe es ella que es la que perdió todos los demás que votaron ellos no saben no no están equivocados bueno quién se imagina que el presidente de los estados unidos no tiene inmunidad que el de salvador sí que el de todos lados sí es que es una cosa impresionante claro que no es una inmunidad total un presidente le da por apuñalar a una persona en la calle bueno tiene inmunidad no para eso no pero está claro que hay una parcial inmunidad como deben ser todas las inmunidades inmunidad total y absoluta nada más que tienen quinyonil los castros eso sí tienen inmunidad total pero un presidente en la democracia tiene que tener cierta inmunidad si no le es imposible desempeñar sus funciones bueno en florida esto para resumirlo una tremenda gran victoria parcial pero victoria para la campaña de trump y todo parece indicar que el camino se va como despejando para mister pelusa se va despejando que foto tan que bien que bonito salió aquí bueno se va despejando el camino para noviembre Biden está en la TEA si los demócratas van a reaccionar tienen que hacerlo con tiempo si no es ya dejar perder la elección y ya yo creo que no hay nadie que pongan ahí que vaya a ganar ahora el ambiente legal también despejándose un poco yo te veo mi amigo con la mano sobre la biblia muy pronto Dios quiera Dios quiera Dios quiera bueno así que nada seguimos en la Florida entran en vigor nuevas leyes el 1 de julio que tienen que ver con condominios y todo eso con las asociaciones con las mafias que tantos han denunciado y el viernes el tiburón de la ley o cualquier otro abogado del bufete van a estar explicándonos al dedillo de que van estas nuevas regulaciones que nos van a interesar a todos porque es de donde nosotros vivimos pero mientras tanto aquí te dejo un appetizer 24 horas decenas de nuevas leyes entrarán en vigor aquí en nuestro estado varias de ellas pretenden poner orden en el polémico asunto de la administración de condominios precisamente Alexis Buentes revisa el tema a fondo vamos contigo Alexis adelante hola buenas tardes las leyes son diversas por ejemplo una de ellas se prohíbe que las personas reciban una multa por dejar el tanque de la basura frente a sus viviendas 24 horas después de la hora de recolección en total son más de 150 proyectos de ley firmados por el gobernador de la florida para que entren en vigor este primero de julio varios de ellos prometen un freno a la corrupción y los abusos de poder por parte de las asociaciones de condominios ya la gente perdió la confianza y es que las denuncias han sido constantes es criminal lo que están haciendo con nosotros los viejos nos sentimos como que nosotros no somos nadie que ellos son los dueños de todo esto aquí la ley HB 1021 ha sido la más esperada se conoce como la ley de transparencia cualquier special assessment que se le imponga a alguien que viva en una asociación tiene que estar en el sitio web de la asociación y tiene que ser accesible para que todos los residentes vean como se está gastando el dinero cada kilo que se está gastando en cualquier proyecto bajo la nueva ley negarse a divulgar la información financiera el soborno o violar las leyes de elecciones será considerado un delito la fiscalía necesitaba que nosotros pusiéramos en legislación estatutos para ella poder criminalizar ese tipo de actos la ley incluye fondos por ejemplo 14 millones adicionales para el departamento de regulación encargado de recibir e investigar las denuncias esta ley es contra lo que son como digo yo los bandidos otra ley la HB 1203 exige que los miembros de la junta directiva de una asociación tengan el entrenamiento adecuado para cumplir con sus obligaciones además no podrán prohibir que se estacionen vehículos de trabajo o comerciales en una propiedad por lo menos me ahorro 120 dólares un paso menos trabajo en ir a la yarda a donde lo tengo que dejar que me quede un poco lejos de donde vivo otra ley a tener en cuenta es la SB 7028 otorga 200 millones en ayuda a los propietarios para mejorar la protección contra huracanes este primero de julio estará disponible una página web para que los interesados presenten sus solicitudes de subvención de hasta 10 mil dólares tendrán prioridad las personas mayores de bajos ingresos es importante que usted busque más información sobre estas leyes por ejemplo la de transparencia también incluye fondos para la fiscalía para que ayuden las investigaciones además hay dinero para quienes necesiten una representación legal puedan contar con ella Alexis Buentes Telemundo bueno aquí está más o menos gracias Alexis mi amigo Alexis muy bien bueno pues así lo reseñó Telemundo que en temas que no son políticos tú puedes mirar la noticia yo también soy de los que miro todos los canales para hacerme la idea pero oye pero oye de verdad que cuando de política se trata que demócratas son toda esta gente creo que América TV es el que menos y también un poco bueno ya saben el viernes vamos a tener aterrizadito todo con nuestros queridos amigos el tiburón de la ley y toda la gente de AR Love Group bueno mira ya está opinando aquí mi querido Lórez dice que está muy buena la ley y hay que seguir mejorando en este tipo de ley y hay algunas cosas que no estoy de acuerdo pero bueno ya veremos cómo termina eso no hay pueblo que aguante tanto ni mal que dure cien años no hay pueblo que aguante tanto ni mal que dure cien años